La Fiscalía sueca ha solicitado formalmente la detención de Julian Assange, uno de los abogados del fundador de Wikileaks, que representa los intereses de Assange en el país nórdico, ha avanzado que pedirá al juez que no examine la petición de la Fiscalía hasta que pueda hablar con su cliente para ver si accede o no a la orden de arresto. La Fiscalía de Suecia ha presentado una petición formal para que se detenga al fundador de Wikileaks, Julian Assange, por su presunta responsabilidad en un delito de violación y ha avanzado que si el Tribunal de Distrito de Uppsala da el visto bueno, emitirá una orden europea de arresto con vistas a lograr su entrega. Assange fue detenido en Reino Unido el 11 de abril después de que Ecuador le retirase el asilo tras permanecer casi siete años refugiado en su Embajada de Londres. El fundador de Wikileaks ha sido condenado a 50 semanas de cárcel por violar la libertad condicional que las autoridades británicas le concedieron en 2012. La Fiscalía General de Suecia ha asumido que Assange cumplirá 25 semanas de su sentencia antes de que pueda ser liberado, de acuerdo a la información recibida de Reino Unido. También ha admitido que sobre él hay abierto otro proceso de extradición a Estados Unidos, donde sería juzgado por la filtración de miles de documentos secretos. Además explican que en caso de conflicto entre una orden europea y una petición de extradición de Estados Unidos, corresponde a las autoridades de Reino Unido decidir en orden de prioridad. El caso contra Assange en Suecia había sido archivado en 2017 debido a la imposibilidad de continuar con las pesquisas por la reclusión del fundador de Wikileaks en la Embajada de Ecuador en Londres. La Fiscalía anunció hace exactamente una semana su reapertura por un presunto delito de violación.